¿Qué opinión le merece, señor, en cuanto al informe del doctor Martínez Garnelo? Me parece bien, fue un informe realista, presenta los avances que tiene el tribunal y tuvo el valor de reconocer que hay algunos reprocesos. Así es, vemos que lo simplifica en cuanto a unos videos que presentaron ahí durante su informe y vemos que asisten actores políticos importantes aquí en el Estado donde refrendan el compromiso que tienen por el mismo Estado de Guerrero. Así es. Señor, sobre juicio, ahora les cuyo opinión que ya el tiempo que lleguen, va a salir, porque sí, por la economía y preparación, es muy difícil que lleguen, pero van a llegar. ¿Cuál es su opinión? Está bien, vuelve a dar la justicia más transparente. ¿Ya es que se queda un poco la corrupción dentro de los poderes? No creo que dentro de los poderes, sino simple y llanamente los juicios van a ser más rápidos y van a ser más transparentes, porque todas las dirigencias se van a desahogar en Cuba. ¿Su nombre completo, por favor, señor? Miguel Barreto Sedeño. ¿Su representación? Presidente de la Primera Sala Penal. Muchísimas gracias. Y amigo de los periodistas. Así es. No se olvide, la última frase, o sea, se cierra con broche de oro. Y amigo de los periodistas. Eso. Gracias. Gracias.